Y de entrada, si ya estabas mal con el público mexicano, vas a quedar peor, va a quedar peor esta tipa. Ella fue la primera que atacó la otra vez, ahora volvió a atacar. Alfredo Ádame se le va con todo a Laura Bozzo, tras haberlo insultado. Nuevamente, los afamados traen escándalo, pues luego de que se diera a conocer un video en el que se le ve al actor saliendo furioso en plena grabación del nuevo programa, de la originaria de Perú. Tras viralizarse este material, fue Ádame quien explica la razón de su molestia. Y lo primero que me dice, es que tú eres un misógino y le pegas a las mujeres y les falta al respeto. Digo, mira, eres ignorante, no sabes de lo que estás hablando. No obstante, tras recibir un eres ignorante por parte del también presentador, la también abogada sacó chispas. No me digas ignorante porque yo soy doctora en derecho y con no sé qué y bla bla bla, le dije tú eres un... Pero el desgreñe no quedó ahí, pues Alfredo tampoco se quedó de brazos cruzados ante su respuesta, asegurándole que solo está en el país azteca para humillar a las personas. Eres un ser miserable, viniste a este país a humillar a las familias mexicanas, a hacer tus aberraciones de casos donde puros... Tiempo, Ádame dejó claro que su asistencia al programa fue solo por un favor a la producción. Sin embargo, ahí las cosas se salieron de control y esto es lo que le dijo a Bosu. Hasta que llegó un momento en que le dije, eres un ser asqueroso, eres un ser miserable, me das asco y vas y... En paralelo aseguró que todo esto sucedió mientras estaba llevando a cabo la grabación, puntualizando que la señorita Laura es una pobre diabla. Se estaba grabando el programa, se estaba grabando el programa, es una pobre diabla que nadie cree en ella, es todos sus casos... Asimismo aseguró que el 98.8% de las personas en México la vomitan. Toda la gente en México, el 98.8% la vomita y todo el mundo, la gente, hasta incluso los morbosos dijeron, ya esa vieja que la corran del país y sáquenla, ¿no? En breve comentó que él anticipó que no dejaría que Bosu le faltara el respeto y que la primera que le hiciera, éste abandonaría su programa. Perdóname, te lo dije, a la primera que me falta el respeto, yo no vengo a que me falten al respeto, ni he dado motivo para que me falten al respeto. En la misma entrevista dejó claro que no la quiere ver en su vida. No, 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 yo con ese ser asqueroso no quiero tener nada que ver en mi vida, nada, yo no la quiero volver a ver en mi vida. Por último, el actor envió un contundente mensaje a Laura Bosu. Y le voy a aclarar una cosa, la próxima vez que te metas conmigo, te va a llover, te lo advierto, yo no es de golpes ni nada, no, te voy a meter en un gran problema. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.